A ver, parece, a ver, tú ves, ah, sí, ya estamos en vivo. Esa es mi primera vez por acá. Estamos en vivo. Después de algunos problemas técnicos. Qué padre. Igual, bueno, las chicas, ya se están uniendo las chicas. Tenemos cuatro chicas conectadas aquí en YouTube. Ya saben que cualquier duda, consulta, comentario que ustedes tengan, lo dejan aquí abajito. Y, bueno, nosotros, yo voy a estar por aquí con el celular, mirando todas sus consultas, sus chismes. Si tienen chismes buenos también, chicas, ¿eh? Sí, son bienvenidos. De eso vivimos. Es sabroso. Nos van gozando ahí y nosotros vamos respondiendo, ¿va? Les cuento que hoy tenemos de invitada, bueno, estamos haciendo el chismesito scrapero por primera vez aquí en YouTube. Porque ya saben que Don Instagram nos está haciendo por ahí algunos problemillas. Pero hoy tenemos de invitada a la ranita noventa y nueve, si no me equivoco, es tu usuario. La rana noventa y nueve. Noventa y nueve. Que es Diana Topar. Ya saben que ella es parte de las bichitas scraperas que hacen unos proyectos súper bonitos. Y, pues, dije que voy a invitar a una de las chicas para que podamos juntas hacer un tutorial para que ustedes, pues, vayan también viendo no solo como yo hago las cosas, sino como más chicas scraperas con técnicas súper padres hacen sus proyectos y así puedan ir tomando de un lado y de otro. Y vamos aprendiendo nuevas cosas, ¿va? Entonces, muchas gracias, Diana, por... Ay, a ti por invitarme. Ya ves que luego te dije, sí, ¿cuándo? ¿A qué? No tengo nada, pero ahorita veo qué hago. Sí, porque Diana nos ha hecho un K-Toper. Que, por cierto, si quieren hacerlo junto a nosotras o solo estar en el chisme de la transmisión y después hacerlo, tienen en mis historias el enlace para que descarguen el archivo de corte. Tanto para Siluete Estudio, el SVG para Cricut y para Scan and Cat. Y tienen el PDF para las chicas que usan tijeritas. Porque aquí nada nos detiene, muchachas. Desde las tijeritas hasta lo más, más así costoso vamos a poder sacar el proyecto sin que nada nos detenga, ¿va? Aparte está muy facilito de hacer, o sea, no es nada del otro mundo. Sí, cuéntanos, Diana, ¿cuál es el proyecto que vamos a realizar? Es este. Después de estar pensando y demás, dije, ya, o sea, ¿para qué le pienso más? Un reloj. Obvio no se va a mover. Nos vamos a quedar cinco minutos antes de las doce de la noche. Pero este está genial para ponerlo en el pastelito, en la gelatina o donde quiera. O traerlo así, ¿no? Que luego hasta dije, igual hay una diadema y traes el reloj encima. Es verdad. No, pero ya, o sea, donde ustedes lo quieran poner. Creo que ahí se aprecia muy bien. Lo que me encanta son los fuegos artificiales. Y a lo mejor no se va a ver bien aquí, pero tiene diamantina. Es un shaker, pero aparte la diamantina está pegada en el reloj. Entonces, ¿para qué brille más? Digo, aquí nos va a costar, creo que sí se ve un poquito, ¿no? Sí. Y ya saben, papel, cartulina holograma, la cartulina espejo. Ahora sí que brille todo. Está padrísimo. Está chiquito, ¿eh? No crean que está muy grande. Mi lejo es grande. Mis tuppers son súper chiquitos, mira. No, yo sí los hago bien grandotes, pero este sí fue más pequeño. Súper pequeño. Está hermoso. Ya si lo quieren agrandar, pues lo hacen. Cuéntame qué materiales has usado para ver qué es lo que necesitamos y tener a la mano. Les decía que la cartulina espejo, la de holograma, o de unicornio, o de arcoiris, o como le quieran llamar. El acetato, la diamantina, y si acaso un papel blanco o beige, que es el contraste que hace aquí para feliz 2004. 2024. ¡Ay, 2004! Y nada más. Y lo que le quieran poner adentro, diamantina, confeti, bolitas, lentejuela, lo que quieran ponerle. Está súper fácil. Son pocos más de luz. Hay print and cut, por lo que veo. ¿Cómo se llama? El reloj. ¿Lo tenemos? ¿El reloj? Sí, es como print and cut, ¿no? Es lo único que, ajá, se tiene que imprimir, y ya. ¿Tú lo vas a cortar con? Yo ya lo corté con la cameo. Con la cameo. Perfecto. Y yo creo que lo voy a cortar con, creo que con la crícola, ya que la tengo aquí. Ok. Yo ya lo tengo todo cortadito. ¡Ya lo tienes listo! Bueno, no te preocupes, yo voy armándolo aquí mientras tú vas a cortarlo, yo voy a armarlo. Creo que ahí nos falló, ¿verdad? ¿Ya lo vas a tener o no lo vas a tener? Bueno, vamos, vamos, este, cortándolo mientras vamos chismeando. Y a mí también me falló preguntarte cómo lo íbamos a hacer. Ahí también me falló a mí. No, pues si quieres, vele cortando y mientras, mientras estamos en el chismecito. Ah, bueno. Voy entonces a abrir rapidito. Déjenme, vamos, como que vamos chismeando, les voy mostrando. ¿Tú qué tal llevas con la silueta? Ahora que como estamos aquí con dos plotters diferentes, para que vean que aquí la herramienta no es lo importante, sino la técnica que nosotros tengamos al usarla, muchachas. Ya saben, siempre cuando me preguntan qué compro, lo que mejor se te acomoda. Si son mejor las tijeras, pues con las tijeras comenzamos, ¿verdad? Entonces, cuéntame tu experiencia con Siluette de aprendizaje, sobre todo que es como que lo que más rudo es a veces. Pues es bien fiestoso porque la cameo no es mía. Como, cuéntamelo todo, ese chisme está bueno. Ese chisme está bueno. Mira, yo, tú sabes que inicié como scrapera en la realidad, pero como siempre, toda la vida las manualidades se me han dado, ¿no? Entonces, pues ya sabes, los álbums y los álbums, y mi pareja me decía, ¿por qué tanto truquel y eso? Yo, no, 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 si aparte es muy caro lo otro, pero también los truqueles son caros, ¿no? Total que él dijo, yo me la compro, o sea. Entonces, por eso digo, es de él, no es mía, pero bueno, yo lo ocupo. Pero, entonces, este, fácil como unos dos años, yo le decía, oye, ¿me puedes cortar unas letritas así? ¿O me puedes hacer esto? Y él me lo hacía, pero yo no iba y me asomaba a ver que le picaba nada, ¿no? Él se fue a tomar curso. Entonces, este, total que hace yo creo que ya año y medio, más o menos, empecé más o menos en febrero, pero sí, yo creo que fue del año pasado, febrero del año pasado, que así como que ya. Y yo dije, bueno, está bien, no te miento, me di un curso de cinco minutos. Esto, 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 y chécale y anótale si quieres, ¿no? Pero es que aparte el programa es muy, muy, este, amigable, muy amigable. Bueno, a mí, la verdad, se me facilita mucho. He visto pequeños cursos así en YouTube y ya esto, lo otro, o en Facebook también estoy en grupos y te van dando también los tips y hasta archivos y todo eso, ¿no? Sí. Y pues ya de ahí yo solita le he agarrado el modo, amo cameo, aunque hay quien me dice no, que la Cricut, no. Yo le voy a hacer fiel a la cameo. Digo, ya si me regalan una Cricut, pues no le voy a hacer el feo, ¿verdad? Obvio. Pero, no, yo feliz con la cameo, ¿eh? Porque aparte, o lo mejor yo creo que te deja diseñar, porque creo que en Cricut está más limitado. Y acá, de todo, todo. Pero sí, si me preguntas, oye, y es el, me costaría difícil explicarme o decirla aquí y acá, porque como yo ya sé dónde le pico, dónde le muevo, dónde todo, pero este, en pocas palabras, yo no cambio a mi cameo. Bueno, la cameo. O sea que si por algún motivo se te aparece la oportunidad por ahí de probar una Cricut o una Scan & Cut, ya ves que también hay The Brother en Ploters, ¿sí te das la chance de probarla? Ah, claro, sí, o sea, también no me voy a cerrar de, sí le soy fiel, le seré fiel, pero pues el voltear a ver la Cricut o otras, no le va a hacer el feo, ¿verdad? Es como el, no porque esté a dieta no voy a ver el menú. Ah, pues sí. ¿Verdad? Ahí sí te doy toda la razón. Sí. Miren, yo ya estoy aquí por cortar, voy a borrar estas, entonces, a ver, lo amarillo sería lo dorado, ¿cierto? Lo doradito, ajá, y digo, pueden hacerlo del color que quieran, pero regularmente Año Nuevo son negro, dorado, brillos, todo eso, ¿no? Perfecto, las estrellas en abajo, ¿qué es? ¿Plateado? Abajo, ajá, son de holograma y acá arriba son doradas. Ah, o sea que esto aquí, ok, ya, perfecto, vamos a crear entonces el proyecto. Entonces, estas estrellas son plateadas, este es el holograma, el rojo es nuestro acetato, los números y las letritas son dorados, igual que este, ¿no? Sí, ajá, el fondo es negro. Mira, esto, por ejemplo, es una de las cosas que sí me gusta de Cricut, es que si tú, ya como tú me has pasado el archivo con colores, el programa lo único que hace es, este, mueve y te reorganiza los diseños por tapete. Ah, ok. Entonces, te crea el tapete dorado y coloca todos los archivos de dorado para que ya no tengas que estarle buscando que me toca cortar o que, o se me pasó, ¿no? Se me fue, me faltó una, una, por ejemplo, una estrella que no la terminé de cortar. Entonces, eso me gusta, por ejemplo. Voy a comenzar con este. Y eso sí, sí me parece práctico porque yo, se me van los ojos por cualquier lado y después me faltó cortar algo, o corté una estrella en rojo, por ejemplo, y debía ser en plateado. ¿Sabes qué hago yo? Este, y no sé si lo, digo yo como que yo ya me agarré mi modo y digo así lo hago, pero junto todas las imágenes que son negras y las agrupo, las doradas y las agrupo. O sea, como que yo no uso los tapetes como tú en Cricut, pero yo voy armando mis, o agrupando lo que es de cada color. Entonces, yo lo agrupo, corto mi papel y ya nada más los voy poniendo en el tapete. Claro, tú lo organizas ya propiamente como en el, en el tapete, en el diseño, mejor dicho. Ajá, ajá. O sea, más o menos como lo tuyo, pero diferente. Ajá. Claro, aquí esto, pues sí, como yo soy un poco en esperadilla también, debo admitir, pues ya que me lo haga la Cricut, sí está fácil. Pero sí, como tú dices, chicas que tengan un buen manejo de programas de diseño, o de repente nunca has manejado un programa, pero sí se te da la tecnología. Sí es muy, muy fácil el manejo de Silhouette, porque pues su programa de diseño ha sido pensado como un programa que se asemeje mucho a un programa profesional. Entonces, pues, es, si tú manejas Silhouette, estás a medio paso de manejar un, un Illustrator o un Corel Draw, eso es lo bueno. Entonces, pues, por ejemplo, ahorita, si tú te pones a ver videos de, de Illustrator, ya lo vas a manejar súper rápido. Fíjate que por ahí lo he picado, pero no le entiendo todavía el 100. Tiene más herramientas, muchas más herramientas, pero si te pones a comparar los programas, la gran mayoría de herramientas de, de Silhouette, las encuentras también en, en Illustrator o en Corel. Hola, Mar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, yo creo que un día de estos, lo mismo, voy a hacer eso, este, voy a hacer a un ladito el programa de Silhouette y me voy a meter al otro. Y a picarle, a picarle, a picarle también. Porque así, así aprendemos. Ajá. ¿Cómo le aprendemos a andarle picando? Sí. Bueno, voy a, a hacer un cambio. Y fíjate que, eh, ahorita me dicen, ¿y qué te gustan más? ¿Lo crafter o scrapera? Y creo que ya voto por crafter. Me gustan más. Sí. Pero no le digas a nadie. Sí, hay como por ahí un pequeño, ¿cómo podríamos llamarlo? No enfrentamiento entre las crafter y las scraperas, pero la verdad, la verdad es que todas o la gran mayoría nacimos como scraperas y después nos pasamos y ampliamos nuestro, nuestro panorama no sería, ampliamos nuestro, nuestra forma de trabajo por las mismas herramientas. Porque al final tú dices, bueno, yo tengo un plotter, pero el plotter también me hace, me hace cajitas, el plotter también me hace K-Toppers, el plotter me ayuda con mis agendas, me ayuda con mis, no sé, con mis proyectos. Entonces, como que tratas de sacarle el máximo provecho a tus herramientas y por eso mismo es, comenzamos a expandirnos, creo yo. Porque yo, bueno, yo no, cuando comencé a tener plotters, no era ni scrapera ni nada, pero yo lo usaba más para mi, para mi, mi trabajo, para mi, para mis clases. Pero después descubrí, gracias al plotter descubrí el scrap y después es que fui saltando ya a la tapelería creativa, los viní, bueno, todo lo que se pueda hacer con mi plotter en realidad. O sea, tú empezaste como que al revés. Yo empecé como diseñadora porque cuando a mí me regalan mi primer plotter, hace 14 años, me regalan una silhouette portrait, la primera portrait que salió al mercado me la regaló mi novio, que ya es mi esposa. Si te regalan un plotter, ese es el bueno, muchacha, no te mueves. Mira, por ejemplo, este, esta portada de álbum, la hice, es que la colección, esta colección es de esta Susi, no sé si la conoces, la argentina. Entonces nos pidió el año pasado si como bichitas hacíamos un proyecto y entre Lupita, Berito y yo fuimos haciendo las páginas de adentro y yo, este, yo dije, no, pues yo voy a hacer mi portada utilizando el plotter justamente y ya hice, es un shaker, pero es como si fuera un topper y ya le puse lo demás con movimiento y toda la cosa, ¿no? Ahí también se prende. Ay, está bellísimo. A ver si así se, mira. Sí. Porque esa es la otra, yo ahorita ya voy de la mano con luces, casi a todo me gusta mucho ponerle luces. Sí, es que es otra locura las luces, mira. Este que hicimos aquí en la membresía, mira. Tiene también tres luces, bueno, ahorita solo he prendido uno. Pero sí, entonces yo usaba mi plotter porque me lo regaló cuando yo estaba estudiando diseño. Ajá. O sea, tú eres diseñadora. Yo soy diseñadora. Ajá. Yo usaba mi plotter para mis trabajos de diseño. Ok, sobre todo mis estudios, me pedían maquetas, me pedían hacer cajas, pues ya ves, un montón de cosas. Logo, trabajo seriado y así, entonces yo aprovechaba y lo hacía con el plotter y ya no me mataba por tanto. Ok. De trampilla. Sí, sí, es que aunque dicen, ay, no, es mucha tecnología, pero te facilita mucho la vida. Sí. La verdad es que sí, porque aparte salen los cortes perfectos. Perfectos. Y si es un corte, tienes que hacer diez cortes iguales. Yo con mi pulso de maraquero me sale todo así en zigzag. De verdad, yo soy buena para echarle el azúcar a los churros. Así ando yo, más con el café. Te salen cortes nerviositos. Ajá. Entonces, pues, imaginas hacer diez del mismo, cinco del mismo, no puedo, no hay forma. Sí. Y pues ya, entonces con estos, pues sí, sí está fácil. Marc nos dice, qué linda Joy, parece juguete, literal. Mira mi mano. Sí. Mira el tapete. De ancho mi mano está más grande y eso que mi mano es chiquitito, chiquitito. Y entonces, pues sí, después ya fui saltando y comencé a hacer ya mi álbum de foto con flote. Mira, todo está cortado. Es full flotter. Estos cortes con la tujera está bien difícil. Sí. Sí. El flotter te puede servir para un montón de cosas. Mira, todo esto está cortado con print and cut. Tienes varios. Otro de estos es de paper piecing que le llaman o crear diseños a partir de piecitas. Ajá. Entonces, pues ya, y eventualmente, pues ya cuando me he metido y lleno en este mundo, fue cuando yo dije, esto me está generando ingresos. Ajá. Y entonces, voy a, voy a hacer lo posible para que dejar mi trabajo, yo trabajaba en una agencia de noticias como diseñadora, tengo que dejar mi trabajo y ya trabajar en esto. Y yo también, ya desde antes me pedían, sobre todo, pues los álbums, ¿no? Que es lo que, que les sabía en su momento. Pero después ya me pedían una cosa y sobre todo, fíjate que a mí lo que más me llamó la atención fueron las letras 3D. O sea, ahí fue donde dije, es que tengo que hacerlas, tengo que hacerlas. Y sí, empecé a vender algunas letras, pero ahorita como que me piden más los K-Toppers o, sobre todo las pasteleras, me piden, hazme este nombre. Ay, pues de volada, o sea, ¿cuánto te tarda hacer un nombre? Y nada, y si es sin capas, o sea, de volada, ¿no? Y como que ellas piensan que a tijeras las estás cortando, no sé. No, yo sí, hay una niña que vive también cerca de mi casa y que me pide así también para su, porque tiene, hace unos pasteles súper ricos y me pide, y me dice, ay, ¿lo podrás poner para dentro de dos días? Y yo, ah, sí, claro. Y en media hora le digo, ah, ya está tú, ya está tú, ya está tú. No, pero es que de todas formas yo les digo, sí, con tiempo, o sea, sí, si puedo te lo hago de volada, si no, con tiempo, porque, pues a veces sí tienes otros en Carlos. También me piden mucho mariposas, o sea, todo lo que llevan los pasteles, me lo piden mucho. Y como ya le agarré la onda, bueno, rápido no es en media hora las mariposas, pero sí en una tardecita lo haces, ¿no? No, las mariposas sí llevan su tiempo porque son bastante, bastante difíciles de trabajar. Pero depende, depende del diseño. Yo los que publico no está tan calado, digamos, no tiene tantos hoyitos. Por lo mismo, porque dije, no, yo no me voy a pasar así las horas depilando. Y dije, no. Y no vayan. Oye, nos está saludando Denise. Hola, Denise. Dice, aquí ando viéndolas y escuchando. Las estoy viendo desde otro, ¿desde otro qué? Desde otro perfil, por eso no puedo escribir. Ah, ok. Ah, ok, está trabajando y se te está editando videos. Ay, ¿es uno de los videos? También es otra cosa. Ah, es otra historia esa, para otro capítulo cera. Otro en vivo, nos tenemos que echar. Pero sí, digo, la verdad es que mucho trabajo como yo quisiera no me ha caído, pero poco a poco y de repente sí se dejan venir dos, tres y así de experiencia, sí, sí puedo, sí puedo. Sí, es que lo que pasa es que yo no vendo tanto. O sea, mi ingreso en este rubro, por así decirlo, no es tanto de ventas. Las ventas que yo hago deben ser menos del 10% del trabajo que hago como papercraft, ¿no? Porque en verdad a veces sí es complicado vender y hay que tener también un círculo o un grupo donde puedas vender. Y pues yo encima extranjera no conozco más que a mi esposo, mi hija y mi alma, pues está un poco difícil. Pero por eso yo más me dedico a lo que son las clases. Desde ahí, entre las clases, la membresía que ahora tengo, alguna que otra venta, pues ahí ya, ya completo, por así decirlo. Y ya iba saliendo. Ay, sí, porque al inicio sí, para poder, es como que salirme del trabajo, sí tenía como que dejar, o sea, terminaba yo de trabajar a las 6 de la tarde, pero literal yo me seguía sentada aquí en mi escritorio hasta las 9, 10 de la noche, para poder, pues, como quien dice, levantar el negocio, ¿no? Sí, sí, hay que buscarle. Yo también no creo que mi círculo de amigos es grande, ¿no? Realmente salen de Facebook o de donde trabajaba antes que últimamente me han estado buscando, no mucho, pero sí. Y a la vez esos clientes, digamos, te van mandando otros clientes, porque hoy me pasó, dice, yo creo que estoy segura que sí te van a pedir eso, pero, pues, obvio, como no urge, también no, quieren unos separadores. Entonces no, no es de que ya lo tenga que hacer también. Claro. Sí, poco a poco, esto de papercraft, sí que picarle bastante piedra, ¿no? Ajá. Como que no es de un día para otro, como que si ya nos ven aquí haciendo que los en vivos y todo, no, no, no fue porque recién el mes pasado comenzamos, muchachos. Hemos desperdiciado algo de papel, hecho corajes, hablarle bonita a las máquinas, de, ay, qué bonita eres, preciosa, tú me vas a dejar trabajar. Y ya me dices de las herramientas que se compran y no se usan. Sí. Ese es el problema. También nos ha pasado Dice, Denise, yo tampoco tengo Muchos conocidos Y así te manda saludos Hola, Ranita, bonita noche Hola Gaby Oigan, chicas, y ahorita que aprovecho aquí Que estábamos en el chisme de que no venimos Del mes pasado recién Aprovecho para una pausa comercial A ver Nuestros YouTubes Tienen que seguirnos, muchachas Porque si quieren más en vivo Y que Don YouTube comience a darnos Sentaditos o pesitos Pues tienen que comenzar a seguirnos Y ver todos los videitos y tutoriales Que vamos a ir dejando por aquí Porque Se ha puesto ahí bien Peor que el novio tóxico YouTube Para poder monetizar ¿Cómo? No te entendí ¿No monetizas tú? Yo ahorita no monetizo Mira, para monetizar en YouTube Te pide Primero mil seguidores Es que ya lo cambiaron, ¿verdad? Ayer Antier estaba viendo Pero yo pensé que tú sí ya Monetizabas Pero te escucho Segundo Cuatro mil horas de visualización al año Pues ni que me pusiera a ver mis videos Todos los días O que me paguen por ver videos Ya Sale más caro Entonces pues muchachas Aunque sea si están ahí en el chisme Ah, ya se me levantó una letra Si están ahí un ratito Como Denise Ahí haciendo algo manual Ahí póngannos como loras a hablar en YouTube Para poder alcanzar la meta Sí, ahí déjenlo Aunque no nos vean Déjenos hablar solitas Algo en chiste Les gustará muchachas Entonces pues pide Cuatro mil horas mensuales Eh, perdón Anuales Anuales Y pide Veinte mil No Miento Pide Dos millones de visualizaciones de RIS Puede ser o RIS O puede ser los cuatro mil horas Entonces Ni tengo los dos millones Ni tengo las cuatro mil horas de visualización Cada día se pone más exigente Ya está como el señor del otro lado de Instagram Ay, sí, ni digas Por ahí nos está fallando mucho Don Antonio Sí Entonces si pueden Nos ayudan por ahí siguiendo Si tienen dudas también de los videos que estamos subiendo Por ahí preguntan Y pues pongannos ahí a hablar como loquitas Aunque no nos escuchen No nos vean No nos vean Escúchenos A ver si ya con eso nos Nos ayuda don Instagram Ya, ya si tienes este duda Igual regresas el video Y ya pones atención Y ya te vuelves a ir Ándale Miren el detalle Que hacen cartulina espejo Quiero ver si se puede ver bien por aquí Que ando con la computadora Miren el detalle de las letras Miren esta es la I Sí Y esta Porque no está muy grandota ¿Qué me dirá? Como un centímetro por medio centímetro ¿No? Más o menos La L Miren la L Tiene Ah, dos centímetros No Yo la he Yo la he reducido La L tiene Ah Siete milímetros Wow Por Cinco milímetros de ancho Y el ancho de la letra es Un milímetro exacto ¿Por qué lo quisiste hacerme chiquito? Porque me dio pereza sacar un plátano Es una verdad de la situación Cuando veo que puedo hacerlo en chiquito Ay, voy a hacerlo en chiquito Mira, es un Es como si yo aquí tuviera un perforador Como si yo tuviera en la mesa un engrapador Una vez que termina se cierra y se va para un costado Y ya no estorba Sí En cambio el plotter grande Pues obviamente corta todo en grande y hermoso Pero a veces pues Si es para mí Es como si tuviera un burrito más grande Que tengo que estarlo moviendo Que me va a quitar Te voy a aplicar como les digo a las bichitas Cuando empiezan a cambiar O a hacer lo que quieran Ya, hagan lo que quieran Ya 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 me valiste Ya lo que quieras Así te voy a decir A ti ya Córtalo del tamaño que quieras Entonces No, no es cierto No, pues ya me mandé Yo conmigo Ya ni puedo Pero Por ejemplo Ese lo pueden usar para un pastelito chiquito Sí, también ¿No? O para, por ejemplo Como centro de mesa Lo pones Pones un arreglo floral Ajá Mira, este también lo hice con el Con la Joy Nuevamente Por la pura pereza Entonces Este pones un florero Con unas flores bonitas Lo pinchas ahí en el centro Ándale Y tienes un bonito adorno de centro de mesa No tanto para K-Topper Pero Lo diversificas Sí Y va perfecto, ¿no? Oye Y te cortó O todavía no has cortado ese O no lo vas a cortar Los juegos artificiales Ahí sí ando en la duda Déjame decirte Porque sí están bien chiquitos Ya de por sí, ¿no? Sí Es lo que te decía Ya están delgaditos Ajá Sí Bueno, sería una buena prueba, ¿no? Examen, a ver Sí, también podría ser Creo que ya estoy ¿Qué me falta? Ah, las estrellas en Las estrellas en plateado Ya con las estrellas Creo que ya podemos comenzar a armar Sí Mira, por ejemplo Ayer estaba haciendo un encargo Y entre esos eran globos Ajá Y corté esto El curling que cuelga regularmente en los globos Pero bueno, aquí es Ajá Lo cortó perfecto Y dónde compras esa cartulina Está hermosa Esa Bueno, una me la regaló Yoli De las bichitas Ajá Allá Me lo Vino de Estados Unidos Porque ya ves que ya está en Estados Unidos Vino y me lo trajo Pero También ya lo encontré En Ay, ay, ay La papelería esta que tiene Lozano ¿Se llama así? ¿En serio ahí hay? ¿En papelería? ¿En gusano? Ahí la encontré Sí Ay Voy a ir a chismear O sea que las bichitas son internacionales ¿Cómo? Las bichitas son internacionales Sí, hay de varios lados La mayoría pues estamos aquí en México Yoli es mexicana Pero ya vive en Estados Unidos Esta marinita es argentina Pero vive en Estados Unidos Ella casi no sale Porque su trabajo no se lo permite ¿Quién más? Bueno, Gaby Es de aquí de México Es nuestra doctora ¿Quién me falta? Lupita y Berito Están en Al norte del país Una en Matamoros Y la otra en Chihuahua Ya casi pues Matamoros es Ajá Es frontera, ¿no? Ajá Las dos están Separadas Pero ya frontera Estados Unidos Guau Fíjense que yo las bichitas Si no me equivoco Las conocí por Cristel Ay, Cris Ajá Nuestra Cris Sí, las conocí por ellas Por ella Porque Pues con Cristel Sí, este Si nos seguíamos Eso hace mucho, mucho Ajá Y cuando ustedes Creo que se conectaban Juntas Ahí me salía Cristel Están en vivo Y cuando tenía tiempo También pues Ay, se me movió Cuando tenía tiempo Entraba el chisme Ya ven Ajá Que no nos gusta Ajá Pues ya Le entraba ahí Y pues Ay, chiste Se me movió Esto pasa cuando No ponen bien Sus cartulinas Muchachos Oye, ¿y el pegamento Del tapete También se te va rápido? ¿Qué crees? El Para mí El mejor tapete Es el de Cricut Tú lo lavas Y se renueva Y ahorita ¿Por qué se te movió? No pegó Bien, supongo, ¿no? Porque me dio pereza Lavarlo Ah, bueno Dame Como que traes Un acumulado Ahí de pereza Es que Es que la verdad Estoy retomando El Eh Todo esto Ah Eh Estuve un poquillo mal Ajá Desde Fines del año pasado Y Pues dejé Dejé de trabajar Dejé de hacer todo La verdad Entonces Como que Ahorita recién Estoy Retomando El trabajo Retomando Mis clases Miren Ya se me volvió Retomando Pues todo, ¿no? Arreglando Viendo Qué cosas tengo que hacer Qué cosas no tengo que hacer Y así Ajá Y pues Eso Creo que ya Ahí tenías Guardadas unas cositas Y dijiste Luego las lavo Literal Literal O sea Como que Todo eso Se me Ya sabes Que cuando A veces A uno se pone maluca Te descuadra Te descuadra Todo Pero ya estás mejor ¿No? Ay, gracias a Dios Literal Como si no les contaba A las chicas En un en vivo Literal Yo ya estaba Scrapeando Con Media 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 Piernita Mía Estaba Scrapeando Con 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 Lupita Y Chuchito Ay, ¿a poco? De verdad Ni el doctor Podría creer Ni el doctor Podría creer Cómo yo seguía Por estos lares Me dijo Yo te hacía Ya para el otro lado Ay, doctor Oye Se me pasó Decirte ¿Ya tienes Impresa Tu El reloj? No, pero yo Lo imprimo No te preocupes Ah, es que ¿Sabes qué? Y más ahorita Con el clima El pegamento A mí me ha ocasionado Hay unos problemitas Porque tarda mucho En secar Entonces lo que voy a hacer Es irle poniendo La diamantina Ajá Que te decía Para que vaya secando En lo que vamos Armando lo demás Yo creo que Abuse del tamaño Mira Ni una pulsera Está bien chiquita No, no, no No, no No, no Muchachas Para las que somos Mamás Ah Esto es Dilatación Voy a bajarle Aquí un poquito Oye Yo creo que Abajo entonces Mi cámara Porque de repente Veo que si aparezco Sí, sí, sí Para que vayan viendo Ahí, ¿no? Sí Pero Aquí está Para cambiar Cámara Ahí está Ya que Ya mejor No le imprimo Ningún reloj Mejor le pongo Mejor le pongo El mío Ándale Uno que ya No jale Ay, pero Si soy Bueno Voy a hacerlo Voy a hacerlo Mira Está bien chiquita Ahí está Mira el detalle De los fuegos artificiales A ver Bien chiquitos Sí Sí Se corta muy bien Entonces Esto tiene que ir acá Hola chicos Los que están conectados Gracias Gracias por conectarse No se olviden de seguirnos Muchachos Por favor Sí Necesitamos Seguidores Que Que nos sigan Que nos ahí Nos acompañen Que nos pongan Como locas A hablar Aunque no nos peleen Aunque no No nos vean Lo que importa Es lo que hacemos O lo que hablamos Ajá Exacto Entonces Ay, mire Esto no lo terminó De cortar Voy a ver Hay uno Que como quien Lo marcó Pero no lo cortó Me parece súper raro Pero bueno Ahorita lo arreglamos Acá no hay nada Que no se pueda Solucionar Mira Yo ahorita Ya le puse La diamantina Ahí para que Se vaya secando Y encima Del 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 reloj Ajá Porque primero Te había dicho Yo, ah, va a ser Un shaker falso Pero luego dije No, mejor sí le meto Este Lentejuel Bueno, no es lentejuel Es diamantina también Pero más grandecita Ajá Tornasol Y nada más poquita Y también le puse Poquititito dorado De De esta Diamantina dorada Ajá Ay, está bien bonita Esa diamantina Sí Brille mucho Sí, está genial Bueno Este Voy a ir Bueno Es que ya me adelanté Unas cositas también Ah, mucho Yo ya le había puesto Altura A la A los fuegos artificiales Abajo les puse Un cuadrito De foamy Nada más para que quede Ligeramente alzado Ok Porque imagínate Pegar Tirita por tirita Como que no, ¿verdad? Nada más para ver Desgreñado Ay, está bien bonitos Sí Resalta mucho Ayer del encargo que hice Era de cumpleaños Y dije Ah, le voy a poner también Los juegos artificiales Fue la sensación Ah, sí Como dicen El detalle es lo que La cambia el asunto Ajá Y ahí es donde todos Cambian sus proyectos Porque podemos tener El mismo archivo de corte Pero Si tú por ahí le pones De tu ingenio Les aseguro que No se van a ver iguales No Entonces, sí Entonces Esto Lo pego aquí arriba, ¿no? ¿Cuál? Ay, es que no veo Las bolitas Ah, sí Pero si quieres ahorita Ah, ok Ok, ok Eh O bueno, sí Si quieres vamos con eso Pero Hay que hacer primero El Bueno, ponle el acetato Sí Pones el dorado El negro Y el acetato Les quiero Les quiero enseñar A hacer un falso Shaker Así como lo que tú has hecho Ah, ok Pero con la mint Ahorita, ahorita Voy a traer A ver Ese acetato Yo le voy a poner Este Bueno, no Al que hice Sí le puse un poquito De altura Entre el dorado El círculo dorado Y el negro Pero ahorita Este Lo voy a pegar así Directo también También para tener Yo diferente Ah, sí O sea, es lo mismo Pero no es igual Como los simis Sí, es lo mismo Pero no es igual Bueno, voy a hacer Un mini shaker Ah, sí Un falso shaker también Pero yo lo voy a hacer Aquí con Con el laminado Ok Un cachito Y después La mesa Una locura Y a ver Chicas Tienen alguna Pregunta Sugerencia Idea Idea ¿Qué le cambiarían? Yo no lo habría hecho Tan pequeño De ahí me van a salir De entrada Para variar Miren Yo lo que hago Es usar Laminado Y en el laminado Caliente Ya ven que hay Dos tipos de laminados ¿No? Entonces Yo uso Laminado Caliente Y lo que voy a hacer Es abrirlo Y dentro De este laminado Le voy a poner El glitter Te estoy viendo Ahora sí que Te estoy viendo En la otra pantalla No No, no tanto No tanto Distribuyete Ahí está Y lo cierro Y una vez que lo cierro Como está muy chiquito Voy a necesitar Un folder De transferencia Pero Por ejemplo Eso lo voy a pasar En el En la O en la laminadora Que ustedes tengan ¿Eh? Yo también tengo La de Amazon Y funciona bien Así que Ahí también Puede ser La de Amazon Y Miren A ver Yo quiero Ese tip Lo cierran Súper bien Y lo levantan Un poquito Es que ya lo tienen Acomodadito Tal cual Como de fábrica Lo ponen ahí Y lo cierran Y esto Se va Y aquí sí Hay que tenerlo Porque si se cae Se cae Toda la brillantina O el glitter Como ustedes lo llamen Y ya Yo quiero ver Cómo queda Y a poco Ahorita A ti no te afecta El clima Con el pegamento O no No te has dado cuenta Pues no La verdad No Yo estoy usando El taqui Y ay Cómo tarda De hecho Me olvidó Sacar Mejor La 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 pistola Pero dice Bueno ya Mira Me cambia la imagen Cuando lo pones Encima Se ve Cómo todo el glitter Está esparcido Por toda la superficie Ah Ya, ya, ya Y ya En vez de ponerle Así pegado Encima Pones encima De la imagen Y ya no No es O sea Ya es un falso Shaker Porque Si bien No tienes Que agitarlo Para ver La brillantina La brillantina Parece que estuviera Flotando Ah, sí Se ve Se ve hermoso Entonces Es plata Es plata También Color plata No es dorado Ah Bueno es que Por la luz Yo creo que Dorado Ahí se ve mejor Pues ya no le estoy poniendo El foaming Y todo eso Ajá Sí porque ya Al ser el Digo que yo también Le iba a hacer falso Pero luego dije No, mejor Sí le voy a poner Tantito Sí Queda bonito Queda bonito Pero de ahí Lo que me da pena Es que a veces Todo se va Para abajo Y como está En el pastel Pues ni modo Que agiten El pastel Eso sí Por eso yo también Ya no le pongo Tanto Y pues Y sí Aumenta el precio Del producto Ah, claro Y para que no se vea Tanto Ya me da pena La verdad Fíjate que otro tip Cuando estás haciendo El shaker En este caso Que El número 12 Tiene que quedar arriba Ajá Lo que hago Es con el Yo utilizo mucho El foaming Para generar La altura Del shaker Ajá Y trato de que La unión Que de arriba O de costado Porque si la dejan En la parte de abajo Y se despega Adiós diamantina Oh Por experiencia Después No Mientras se termina Abriendo algo Sí Entonces ya estando arriba Aunque lo agites Ya es más difícil Que se salga Claro Buen dato Ah Y en la parte De en medio Del reloj Donde van las Este Manecillas Ajá Le puse Una perlita Dorada También Hay como detalles Para que se vea Más Fino Pues sí 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 Yo ya ni sé Hasta ahorita No he impreso El reloj Yo sigo aquí En el armado Pero es que está Muy fácil De hacer También O sea No No es Gran cosa Que bueno Esto para nosotros Sí ya es fácil Pero Para alguien Que está empezando De cero Sí como que A ver ¿Cómo va? Sí En parte sí Porque si es una O sea Si es como Se ve una estructura Bastante Difícil Entre comillas Porque hay piezas Pequeñitas Ajá Pero No En realidad No No está No está difícil No para nada Yo cuando lo vi Dije Wow Eso debe ser Un montón de piezas Un montón de capas Y después Ya que las convertí Para que Las chicas De De Cricut Y Scam También lo tengan Pues ya vi que no No Que no era tanto Aparenta Sí ser Muchas piezas Pero no Ya que las enzimas Todas Hay que Ahí está el resultado Exacto Y está súper bonito Hubiera Genial luces De hecho Si le pueden poner luces Adelante Pero nosotros Fue así como que No de emergencia Pero algo rápido Que nos saque Del apuro Para Pues ya De esta semana La otra Ya estamos En el 2024 Se pasó rapidito ¿No? Demasiado Todavía me acuerdo Cuando estábamos En pandemia Que andábamos Todas encerradas Que no sabíamos Ni qué Ni qué De verdad De verdad Los en vivos Como que Nos salvaron A varias ¿Eh? Ay sí Uno que anda De allá Media loca Encerrada Una loca Encerrada Peor No Fíjate que de las Bichitas Decíamos Qué bueno Que nos Conocimos Antes Porque Pues ahí Nos poníamos A platicar Nosotros En el grupo Ahí No nos Aburríamos O luego Ya vieron Que fulanita Va a hacer Un taller O un tutorial O esto O el otro Van a regalar Este Los moldes ¿No? Pero más que nada Porque era De Del scrap Sí Y ya Y pero no Tengo material O que sí Tengo material O no sé Nos la ingeniábamos También No y ahora Con las impresoras Sí Yo amo Las impresoras Y ya ves que Regalaron también Muchas colecciones Digitales Sí Ay no Eso fue lo mejor Sí Porque encima Que estábamos En una época Difícil De salud Era difícil Económicamente También También Sí Mucho Sí Y pues Había momentos Si no Todo Toda la pandemia Que era difícil Adquirir Algo ¿No? Clientes Sobre todo Porque además Las cosas De scrap Tampoco es que Sean muy Económicas Que digan No O sea Lo valen Pero Pero Siendo Sinceras Pues no es Un hobby Económico No Y ya Como que Muy Hobby Ya no Ya cuando Se vuelve Tu trabajo O sea Sí Y no Sí Y no Porque si te gusta Pues ni lo ves Como trabajo Sí Pero igual Por ejemplo Ahí sí Yo Sí me doy Espacios En la semana Para desconectarme Completamente De El scrap Dice Dice Deniz Ya regresé Otra vez A los comentarios Pero la sigo Viendo Jeje Estás trabajando Miniaturas Como yo Pulgas Como yo Muchachos Yo tengo Si ustedes Me ven de espaldas Piensan que tengo Trece años Con eso Les digo Todo En serio Sí De tamaño Minion Mira Tenemos Nuestro Fondo Negro Si le quieren Igual Generar Un poquito De altura Ah Pero saben Que hay que Calcularle Para poner El palito Yo utilizo De los Palillos Chinos Ahora sí Que de los Que comen Con los que comen Yo no puedo Pero yo los Ocupo Para los Topes Y eso Cuando son Pequeñillos Si no llego A ocupar Estos que son Transparentes Los que son Removedores Para las bebidas Mira Este ya está También en el Festejo Le puse Escarcha Ay no Acabo de Pegar el Feliz Encima De la Cartulina Blanca Pero lo Quise Poner Altura Sí Ahorita Es que se me Pede horrible Tengo que Sacar Todo Felizmente Se activa El negro ¿No? Ya Sí Y eso Eso es Este de Ajá Eso me faltó Eso ¿Cómo se llama? ¿Dónde consiguen Agitar Las bebidas? Este En las materias Primas Ahí los venden Bueno ahí es donde he llegado a comprar En las materias primas Donde te venden los vasos desechables Los platos Todas esas cosillas ¿Y si sale económico? Sí No recuerdo La verdad cuánto me costó Porque ya tiene tiempo Pero Sí Sí fue barato A lo mejor Treinta pesos Algo así O sea Es barato Y creo que trae como Cincuenta o cien piezas Ahora que me dice Ah Está súper bien Dicen que hay más grande Pero yo no No lo encontré El más grande Cien piezas Pero sí Me costó como treinta pesos Por ahí así Está bien económico Ajá Yo lo que uso Son los Las brochetas Ah También ocupo de esas Ya ves que hay de brochetas grandes Y brochetas chicas Sí Entonces yo uso las brochetas chicas Bueno a veces las grandes Pero Ya que descubrí las brochetas chicas Ya de esas Es que Mira yo está Ocupo las grandes Porque depende Que tan Que tan grande sea tu que y tope Ajá Claro Pero que si Prefiero así el grande Y ya le Dependiendo Le corto O a la vez Los grandes Te sirven Para que tengan Más soporte Hacia arriba El peso del que y tope Oh wow O a veces hasta Le he llegado a poner dos Dos de grandes Sí Sí los he hecho Más o menos Hecho de veintiocho O treinta centímetros Wow Y de qué tamaño El pastel Me lo pide Es que luego Les pregunto De qué tamaño Tu pastel Y ni saben Luego Pues grande Pues cuánto es grande No Ahora sí que No saben Entonces ya mejor Saque así La medida Entre veinticinco Y treinta centímetros Dependiendo El tamaño El El diseño Dependiendo El diseño Ah pues Está bien Sí Ya después Pues con su pastel De un cuarto Y ya pues El que y tope Pero por ejemplo Las que son pasteleras Pues obvio Ellas sí me dicen Sí El pastel mide Tantos centímetros ¿No? De diámetro Ah pues ya Sobre eso Nos vamos A mí lo máximo Que me han pedido Que cuando Hago así Con esta niña Que es Que cocina Pasteles súper ricos Es de quince centímetros De ancho Por lo proporcional De alto Acá lo más grande Que me han pedido Bueno que más bien Me dicen que es El pastel Es de veintiocho Centímetros De diámetro Ah pues sí Entonces ya También dependiendo De eso O si tienen Más el nombre O Una vez me pidieron Uno muy bonito De De Graduación Pero era de De Kinder Entonces todo Era color pastel Pero llevaba Muchos elementos Porque llevaba Que el diploma Que el lápiz Es que El Ay el gorrito ¿Cómo se llama? Bueno Birrete Ajá Y otra cosa Llevaba Entonces yo dije Uy todo eso debe caber Porque me mandó la foto De otro pastel Y pues ya estuve yo ahí Haciendo mis cuentas De este tamaño Este tamaño Y De modo ahí Tuve que sacar Las matemáticas Ay no Y decíamos Que no nos iban a servir ¿Eh? Ajá Este ¿Para qué nos enseñan Es lo que no nos sirve? Y ahí andamos Haciendo cuentas Ay Por mucha plática Lo estoy haciendo al revés Las estrellas Las voy a poner Al revés Y no Tienen que ir abajo El chisme El chisme Me pierdo Pero ve Me di cuenta A tiempo Todavía no pegaba Bien el pegamento Bueno Ahorita yo estoy Ocupando silicón Yo estoy usando El resistol De toda la vida Y uso silicón También Silicón Frío O caliente Dependiendo Ajá Ay lo rescaté A tiempo Yo también Por el chisme No había pegado El fondo negro De las letras Y también Tengan cuidado Cuando peguen Su reloj Que si esté Las doce arriba Porque El otro que hice Me quedó Un poquito chueco Y eso después Dije Ah Está chueco Pero Asegúrense De que quede A las doce Al cinco Para las doce Dice Denise De hecho Para pasteles Rectangulares 50 centímetros De largo Y el cake topper Lo hago en treinta ¡Wow! Es que sí ¿Cómo cortan En treinta? ¿Con tapete largo? ¿Cómo le hacen? Sí Yo tengo uno De ¿Qué? ¿Veinticuatro? Ajá El doble El que es doble Dos Y también Ese por ejemplo Para las letras 3D Que luego Hay tiras Muy largas Ese es el que ocupo ¿Pueden creer Que yo echo letras 3D Con la Cricut Joy? ¿Sí? Sí ¿Pero de qué tamaño? Las que yo hago Son de treinta centímetros Ah no Quince centímetros De alto De alto Es hecho grandototas Quince centímetros De alto Son las letras Que he hecho Con Cricut Joy Por ejemplo Esta también La hice el año pasado Y esto es de Treinta centímetros Ay está preciosa Y también usé La colección De esta Susy La que te digo Que es argentina Dije pues es que Ahora es cuando Para navidad Y es la Está preciosa Gracias Esas colecciones Son Bueno Las digitales Son preciosas Ella hace cosas Bien bonitas De ahí me pasa Su Su Instagram Para seguirla Y es que No son de chicas Como un arte Ay sí Una facilidad Es que creo que Ella también Es diseñadora Entonces también Ya lo trae Sí Se hace más sencillo Que ya la técnica Ya la tienes Sí Eso sí Pero igual es Es bien tardar Las chicas Que crean Colecciones digitales Mis respetos Porque es bien tardado Crear patrones Es tardado Entonces Si Si les piden Trescientos pesos Por una colección digital Está Me demora un montón Haciendo una colección digital Y Y ya Hay chicas Que venden Sus colecciones digitales Por ejemplo Yo conozco a Betty Y a Nini Y hacen unas colecciones Preciosas Creo que tienen Sus precios Oscilan entre Los ciento veinte Y los doscientos pesos Creo Y está súper Súper bien De precio Sí Y si lo comparamos Pues con Ya con los Con las de impresión Pues mejor Ah sí Sí porque Eso salen caras Y encima Tienes que comprar Toda la colección Que usualmente No terminas Usándola Por completo Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí me he acabado Colecciones Y sí me faltan Pero bueno Esto para los álbums Pero por ejemplo Que te dicen Quiero Me gustó este diseño Para mis cajitas De lo que quieras Y eso Dices Es que nada más Tengo una colección Pues eso no le va a importar Al cliente Exacto Y no sale a cuenta Comprar doce colecciones Para doce cajitas No Imagínate Dice March Los números que pegó Fiore ¿Qué número es? Dos mil veinticuatro March Hola El El archivo de corte Que nos hizo Y Ana Lo tenemos En mis historias Para descarga gratuita Vayan Tienen para cortar En pdf Bueno Con tijeritas Y para Cricut Scan and Cat Y para silueta Ajá Sí La fecha Me dice March Dos mil veinticuatro Porque este es un K-topper Para celebrar La checada Del nuevo año Que esperemos Que nos traiga Muchas ventas Sí Mucho trabajo Yo no me niego Al trabajo Ya nos toca Ya nos toca Deja le enseño El K-topper Porque a lo mejor No lo ha visto Aquí está Aquí está March March es súper linda Siempre anda ahí Al pendiente De mis cosas A mí me regala Muchos likes Es súper linda Me encanta Y es que a veces Por ejemplo No sé si te ha pasado Pero yo conozco A muchas chicas Las conozco Por sus nics O por su número De cuenta No sé cómo se llaman Pero por sus nombres De cuentas De Instagram Yo ya sé Quiénes son Y no nos hemos visto Nunca de repente Pero se les tiene Un cariño Ah claro Sí Porque están Ahí pendientes Contigo Conversan Ya te están Mandando mensajitos Te apoyan Ajá Es como una amiga Lejana A distancia Sí Mira te iba a platicar De las estrellas Ajá Váyanle generando alturas No se queden con Que a todas planas Hasta abajo No Yo ahorita Le estoy A ver si se nota Esta sí está Plano Aquí le puse Solo un cachito De foamy Y el otro Esta de acá arriba Está justo pegada Pero tiene soporte Abajo con foamy Al círculo dorado Entonces para que se vea Con fondo Ahí sí ya se los dejo A como ustedes quieran No precisamente Tienen que hacerlo Igual que yo March Nos está adelantando Ella va a poner Dice Dos mil doscientos cuatro Ella ya viene del futuro March Tú nos vienes Del futuro No creo llegar Hasta allá A ver Hay estrellas doradas Y estrellas plateadas Y las plateaditas Son las que van abajo Ajá Y las doradas Son las que van volando Van a quedar volando Ok Buen dato Vamos a pegar Entonces Y ahorita si quieres Vete con las plateaditas Sí Y ya las doradas Ahorita les explico Cómo las ponemos ¿Las plateadas No llevan base Negra? No No porque como Está Ahora sí que En la base De hasta abajo Ajá Ya no necesito Ah ya tiene No me da cuenta Bueno ahora sí me toca Aunque no No lo quiero hacer ahorita Me toca imprimir el reloj A ver Ay muchas gracias Dice que nos admira mucho Que hacemos cosas preciosas Ay gracias Sí Eso es bien bonito Cuando Cuando te regalan ahí Los likes El cariñito Dice Ay valió la pena Estarme ahí peleando Con la máquina ¿No? Sí Porque Para estar que no Vio tóxico La tenemos a la pobre Ay sí La andamos ahí Que nos peleamos Nos reconciliamos Volvemos Por eso la quiero tanto A la cameo Porque a mí no me da Realmente mucha lata O sea yo escucho Que luego dicen Es que el programa Que no sé qué No yo así Ni lo invoquen conmigo Conmigo trabaja Muy bien Más bien Yo soy la que luego A lo mejor Yo genero El problema O el error Pero ella No Sí No La O sea la siluete Hay que saberla usar Entonces Es más Somos más nosotros Muchachas A veces por el Queremos echarle la culpa A la A la pobre Pero en realidad Es más nuestra culpa Sí Duele decirlo Pero es verdad Aceptemos nuestra realidad Sí Sí Y a veces pues Andamos como que Queremos hacer una cosa Pero Nos saltamos algún pasito Por ahí nos olvidamos De revisar algo Y eso hace que Que pues no Al final no Nos salga como nosotros Queremos Hay que verle Y todas las Todas las herramientas Pues casi son así ¿No? Y hay una Que no funciona Pero Normalmente No es así Oye Es que Pusiste 2204 Ay no Ya fue Ya fue Yo soy la que En el futuro Y por qué Le he puesto 2204 Nosotros diciéndole Ella Que 2204 Era yo Eras tú El problema No era yo O como dicen El problema No eres tú Soy yo Soy yo Literal Y bien Y bien que decía Pero tus números Están Y yo No No soy yo Y ella decía Quizá los veo Al revés No Marge El problema Es ella El problema El problema Es el chisme Ustedes Me tienen Aquí en el chisme Y echándole la culpa También a ustedes El chisme Es el problema Me está Envenenando Mis Mis ojitos No pero aquí Yo lo soluciono Todo tiene solución Ya está Voy a poner este aquí Porque igual Y Y te sirve de guía Por favor Oye El reloj También lo pongas Y todo Un cuarto Para las seis Andale Está bien Que Que Este Ya se me fue la idea De que nos equivoquemos Pero No pero se me fue la idea De Ana iba a decir eso Pero no es para tanto No es para tanto Listo Voy a poner Voy a poner Mi ¿Cómo se llama? Mi hoja de impresión ¿En qué lo has impreso? Eh Yo ocupé Opalina Ah Voy a ocupar Opalina A ver Que después Dije Pero no No tenía caso En Papel fotográfico Pero no No tiene caso Porque Con la diamantina Cubre Tienes razón Yerrin Otra cosa Que siempre les digo Dos cabezas Piensan Más Sí Y es que fíjate En el scrap Pues Casi siempre Eso es lo mismo ¿No? Que los álbums Que la tarjetita Pero con La papelería Creativa Ahí es muy amplio Si no haces una cosa Haces otra Y otra Y otra Y otra Digo no las Menosprecio ¿Verdad? No Las escréperas Pero ¿Están peleadas O se complementan? Complementan ¿Cierto? Sí Bueno Yo no he complementado Totalmente Ajá Y para todos Hay con lo que público ¿No? Sí 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 Para todos Tenemos Tenemos Un público Y con lo que pues Mejor nos ayudamos Que nos peleamos Sí Es mejor La verdad Ajá Vamos a ver Inyección de tinta Listo ¿Con qué impresora Tú imprimes tus Tus diseños? Es una Epson ¿Qué tal te va? Bien Aunque de repente Pero es que ahí sí No sé la configuración De repente Un rojo Me lo saca Medio rosado Pero ahí sí Yo no le sé Meter mano Ajá Y este Y no he pedido ayuda La verdad A mí lo que me pasó Yo tengo una Epson Ajá Una L30 Algo creo que es Pero Lo que me pasa Ahora que cuando Mandaba imprimir Los colores Me salen como Como tristes No me salen tan fuertes Como esperaría Ajá Pero fíjate que Como dicen Depende el papel ¿No? Cuando yo he impreso En fotográfico Sí En fotográfico Me salen Brillositos Mejora Mejora Pero no me salía Como a mí me gustaba Ajá Y me compré Con Después de Ahorrar mucho Ajá Me compré Una tabloide Por el pretexto Que pues sí Necesitaba Por lo que hago Imprimir en tabloide Ajá Y no sabes La diferencia De colores Incluso usando El mismo papel ¿Y qué Este ¿Qué marca es? Yo esa que me compré Es una Brother Ah Antes De trabajar con Brother En ese tiempo Yo estaba trabajando Con Cricut O sea estaba haciendo Era parte de las Cricut Crafter Ajá Pero yo necesitaba Una impresora Investí un poquito Y dije bueno Ya vi que la Epson No me gusta la calidad Entonces Pues no Es que Yo digo que Epson Es buena Pero depende Para que la quieras Y uses Porque te digo Cuando he impreso En fotográfico Me agradan Los colores Si en fotográfico Si se ve más Brillosito Y todo Pero Ya que En opalina Por ejemplo Se ven tristes Como dices Y ahora que ya Pues tengo Con que compararle Incluso en el fotográfico Se nota la diferencia Ah Ok Si Si me gustó La verdad Si me gustó Y te costó Muy carita Es que es tabloide Es una más profesional Por así decirlo Ajá Y esa me costó Ay me costó Me costó Me costó Cerca de 18 Ay Ay hasta me dolió El corazón El bolsillo Un micro infarto Como digo yo Es que Es que Si como te digo Yo le demoré Le demoré en comprar Yo casi ni siquiera Daba clases de print and cut Por el hecho Que quedaban feas Mis impresiones Ajá No te gustaba No Y no me gustaba Mostrar esa calidad A las chicas Con las que trabaja Con las que iba a trabajar Porque pues Pensarán Pues ay no Así de feo Van a salir las mías Ajá Y la idea Es pues Que ellas vean Que si pueden sacar Un buen trabajo Con cosas de casa Que claro Mi impresora No es tan de casa Pero por ejemplo La última La que ahora Si ya Que estoy colaborando Con brother La última Que brother Me mandó Usa las mismas tintas Y ya no cuesta Cuesta pues Menos de la mitad Ah Bueno ya Es algo Es un avance Es un avance Sí Pero vale la pena La tinta Bueno La tinta Si Si me gustó mucho Me gustó muchísimo Es un avance Entonces la otra Mi Epson Se ha quedado Para papelería Y a veces Facturaciones Y esas cosas Que tanto Nos gustan hacer Mira Por ejemplo Aquí en el feliz Ya le puse altura Para que quede Tantito arriba Del reloj Ok Oye Está bien padre Tu reloj chiquito Eso como Parece De De pulsera De mano Eso Me la pruebo Aquí Ya está Me agrada Me agrada Y a ver Lo chiquito Es cute Eso tiernito También le voy a poner En el 2024 Tantita altura Va Y a imprimir Siento yo también Que cuando trabajas Así con altura 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 También cambia mucho La visión A lo mejor Aquí en la cámara No se ve Pero ya cuando Pero ya cuando Lo tienes Enfrente Eso que te Genere El fondo El volumen Y todo eso Cambia también Se ve súper O sea Se ve como Guau ¿No? Que es Ajá Lo que la gente Dice Pero cómo Le hiciste ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí Pero fácil ¿Ya ves? Y no quieren pagar No quieren pagar Miren, miren Parece un reloj De bolsillo De juguetes Ahí se ve El encapsulado Sí Queda muy chiquito Me encantan Los encapsulados Sí Qué bonito Se ve Dice Venís Yo no sé Los álbumes También Solo si lleva Más tiempo De hecho Estoy editando Un tutorial De un álbum Los álbumes Me parecen A mí Muy cansados Para hacer O sea Sí los hago Hago álbumes Grandes Pero Para editar Tutoriales De álbumes Sí está Sí es un trabajo Bien fuerte Sí Son tardaditos Porque no es de que Ahorita ya lo acabamos Como un K-topper No Necesitas Un genio Lo puse A las seis De la tarde Y no a las dos Te dije A las seis Cinco Lo puse Ay no ¿Y ya no lo puedes Despegar? Sí, sí, sí Recién Me di cuenta Oye Te voy a enseñar O les voy a enseñar Cómo hice Los juegos artificiales Para que se vean Que están ahí En el aire Lo que vamos a hacer Es cortar Tiritas De acetato Pero un poquito Grueso Y de dónde Lo pueden sacar Por ejemplo Cuando compramos Algún Estuche o algo De un perfume Por ejemplo Y que se ve Que está el acetato Esos regularmente Son los gruesos O que compras No sé Hasta en el súper Que compras La cajita de uvas Ajá Ah, o sabes Lo que usa El Sams Cuando vende Los ¿Qué fue La última vez? No sé Si la rosa No sé Que le ponen Justamente El acetato O en cosco Que venden Los pares Los pares Para los panes dulces Sí Esos son Gruesecitos Entonces yo Luego ya tiro La caja Y me quedo Con el acetato Porque me sirve Justamente Para eso Para generarle Así el movimiento A lo que quieras ¿No? En este caso Y aplica muy bien Para nuestras luces Y ya le cortan A la distancia Que ustedes quieran Wow Ay, está genial O sea, como si fuera Otra capa adicional Como un desplazamiento Completo ¿No? Ándale Ay, ¿dónde estoy? Aquí Mira Aquí está Y así también La gente dice Ay, ¿cómo le hiciste? ¿No? De que Pues ahí está el acetato Mi chavo Nada más que Transparente Pues sí Obvio Para que lo menos Que se note ¿No? Pero esos son Los detalles Que hacen la diferencia Y Ocupo ahí El doble cara La cinta doble cara Porque Ay, no sé Les digo Que como que No tengo ahorita Buena experiencia Con el pegamento Por el frío Pero este Me ha funcionado Muy bien Lo que pasa Es que El frío Este La humedad Ajá Y Y no No termina No termina De pegar bien Pero pues Hasta la ropa Tarda en secar No No me digas Pues uno Ahí por acá Al menos Acá en Puebla Este Yo recién llevo Como tres años Por acá Recién digo Pero acá en invierno Haz muchas lluvias O esa lluvia Pequeñita Que no se siente Pero igual moja Chipi Chipi Ajá Y después Tú parece que estás Bien tranquila En la calle Cuando ya te das cuenta Ya estás bien mojada Bien mojada Ándale Ándale Si no estás al pendiente Ya se te mojó Y tienes que volver a lavar Ajá Una locura Ahí va Miren Súper Peque Peque Y lo mismo Vamos a hacer Con dos de las estrellas Doradas Que esas también Tienen el fondo negro Este Vamos a ponerle El acetato Pero solo a dos Porque Las dos que van abajo Van a tener Otro movimiento Pero ahorita Les enseño Cómo lo hacemos Ok Yo creo que ya Perdí mis estrellas Ya ni sé Por dónde ando Vas a cantar Como quien pierde Una estrella No No me queda de otra Oye ¿Y el volcán Cómo anda? Tranquilo Al menos Por ahora Sí Sí Aquí tiene su fumarola Pero Ya no Tranquilo Sí Y además Estoy en una zona Alejada del volcán Ah Ok Entonces me llega Un poquito De ceniza Cuando se pone loco Pero no como No como Es que depende De la dirección Del aire ¿No? Es lo que dicen Del viento También Para dónde Lo aviente ¿No? Sí Porque lo aviente Para otro lado Aquí no Gracias No Por favor Más allá Ahora no Joven Porque toca A la vuelta Sí No Es una locura Lo del volcán Y es que En Perú No te O sea Yo al menos En Perú No vivía En una zona Volcánica Ni con actividad Ok Entonces pues Nunca había visto Algo así Y ahí lo tienes En vivo Y a todo color Sí Todos los días Cada pues Que salgo Se ve Y es raro Para nosotros Pero pues Ahí te tocó Vivir Como dicen Sí Claro A estas estrellas La dorada Y el negro También les puse Le generé altura A estas sí Les generé Un poquito De altura A las cuatro Doradas Yo ya estoy Pegando Mis estrellas Plateadas Al fin Ay están Bien bonitos Y así Curiositas Se ven Curiositas Chiquitas Sí Súper Súper Bonitas Aquí entre Risa y Ruisa Llevamos Que Una hora Y media Ajá Y entre Que nos conectábamos Y no nos Conectábamos Pero ya Ya aprendí Ya aprendí La lección Para las siguientes Ya vas a saber Cómo Ay sí Que es la primera Vez que hago Un en vivo En YouTube La verdad Ah yo pensé Que ya habías Hecho No ¿Sabes por qué No hago en vivo En YouTube No es porque No quiera Sino porque Me da un poco Como que De O sea Como yo Monetizo En otra Plataforma Prefiero Hacer en vivos En esa Plataforma Porque Me da Dinero ¿No? Sí Entonces Ahorita yo estoy Haciendo en vivos En Twitch Y Pues Obviamente Ahí Si le gano Y no son tan Exigentes Como acá No Te piden Nomás Mira Ni siquiera Te piden Visualizaciones Te piden 50 seguidores Y 8 horas Que tú Emitas En vivos Ay yo creo Que me voy a ir Para allá También Lo aconsejo Ampliamente Sí Ok Sí Sí Y pues Ahí Vas haciendo Tus videos Y ya Comienzas A monetizar Si es que Ya tienes Tus 50 Seguidores Pues yo creo Que tú Los conseguiste Rápido ¿No? Por los que Ya tenías En Instagram Sí En parte Porque Ahorita Por ejemplo Más Como que Mi Más Mi público Mi mayor público Ahorita que tengo Es El propio De Twitch O Chicas Que me Descubrieron En Twitch Son las que Más se conectan A veces Es lo que Te iba a decir Porque Por ejemplo Yo No tengo Twitch Pero Voy a Ya después Me asesorarás Voy a buscarle Y Y ya ves Que mucha gente Por ejemplo También dice Ay no Yo no tengo Facebook No me gusta ¿No? O yo no tengo YouTube Porque tampoco Me gusta O sea Como que Hay gusto Para todos Pero Quien te descubre Que dice Ah También estás Acá Pues ya te sigue ¿No? Claro Por ejemplo Yo Tengo TikTok Pero Poco lo ocupo Porque casi No me gusta O sea Si más o menos He subido videos Y todo Pero casi No me gusta Yo TikTok Solo pongo Cosas Que ya He subido En Instagram Ándale Así estoy yo Lo replico Por allá Ah Exacto Y ya Y no me No me mato Porque pues Es que también Tienes que tú Enfocarte En las plataformas Que te rinden Más Claro Entonces Tú eliges ¿No? Y por ejemplo Dices Bueno Tengo Twitch O perdón Tengo TikTok Porque no me está Generando Trabajo Ya que Lo mismo De Instagram Se va A TikTok Y listo Entonces Es una explicación Como que la tienes Ahí Como que De por si acaso Porque quizás Puede ser Que algún video Se te haga viral Claro Pero No necesitas Aumentar El esfuerzo Laboral De esa aplicación Porque Es como Solo copiar Y pegar De un lado A otro Y yo Tengo Solo Un video Uno Que tiene Como Siete Mil Vistas Y Salió De la Nada Y es Justamente Estoy Armando Un vaso De Barbie Y Dije Bueno Si Justamente En TikTok Se les da Mucho De que Están Haciendo Algo Y están Hablando De cualquier Tontería En pocas Palabras Y yo dije A ver Voy a contar Esto Y estoy Contando De A ver Si Luego Lo puedes Ver O lo Quieres Ver De cuando Mi mamá Me enseñó A hacer El arroz ¿En serio? Sí Entonces Al final Hasta les digo Y tú Te preguntarás Que tiene que ver El vaso De Barbie De café Con el arroz Pues nada Pero es padre Estar trabajando Y platicando ¿No? Como ahorita En el chisme ¿No? Que ya En pocas palabras Ya lo acabé Yo el El tope Y ni lo sentí Ajá Pero dices Y ¿Cómo ¿Cómo saber En qué momento Qué video Qué reel Te va a funcionar? O sea Nada que ver La Barbie Con el arroz No Es una locura O sea Las redes sociales Antes Eran más Ciencia Ciencia Pero ahora Son más Como que Estarle el pendiente De Del tren del mame Como se dice Pues ¿No? Ándale Oye Quiero enseñarles Cómo pegar Estas dos estrellitas Que son las últimas También con Con el acetato Ah Ya lo perdí Vamos a Agarrar una tirita A ver si se ve No muy gruesa No muy delgada Y lo que vamos a hacer Es doblarla Como en zig zag Así Que quede esto Si se alcanza a ver Creo que sí ¿No? Si no queda muy larguita Pues ya nada más Le cortamos De Los extremos ¿Y qué vamos a hacer Con esto? Así de forma Horizontal Vamos a pegar Nuestra estrella Yo lo pego Les decía Con doble cara ¿Y qué va a ser esto? Justamente cuando El cliente O el niño Tentón Lo agarre Sirve como Resortito Y se ve bonito Claro Super dato Entonces Con el Acetato Con el acetato Una vez Un chico Dijo Que él había Conseguido Unos resortes En Amazon Y la gente Le preguntó Oye ¿Pero cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ah Y luego se los paso Y yo la verdad Nunca vi Que haya puesto Cómo se llaman Los resortes Ajá Pero que fue por Amazon Entonces El día que los encuentren Me platican Para el chico Para pasar los datos Sí Y es que es otra De las cosas Que a la gente Le gustan Cosas Que brillen Que tengan luz Que tengan movimiento Que sean originales O sea Casi no pide nada ¿Verdad? Y barato Sobre todo barato Y barato Ajá Sí, sí, sí Ay El eterno Batallar Sí Pero ya está Bueno Sí Ya estamos a punto De terminar ¿No? Tú también Ya estás a punto De terminar Sí, sí, sí Y además Le estoy poniendo Las estrellas doradas Ok Lo que sí Lo que sí No terminé De cortar Son los fueguitos Artificiales Entonces pues Pues ahí sí Te los quedo de ver Ahí me los debes Sí No, aparte Sí van a estar Bueno Que deberías de hacer El intento Y nada más Ahora sí Por saber A ver si me los corto Cómo quedarían Sí, estaría padre He cortado la base Y la base Sí me la he cortado Sí Sí Esa sí Te la cortó Bastante bien Entonces Aquí no hay problema Pero sí El Estuolográfico Sí No lo terminé De cortar Ay Ya perdí Mi zigzag Con el acetato Así Transparente Y ya tenemos Adornito Para el 2024 Que fíjate El tuyo Bueno A lo mejor Un poquito más grande Se podría hacer Una diadema Ay sí A un costado ¿No? Sí Sí Así De ladito Voy a aprovechar El acetato Espero que tenga Por aquí un cachito Para poner mis estrellas Así con Con acetato Volantes Sí Eso también Le cambia mucho La apariencia O En tu caso Ya que sea chiquito Hasta podrías Este Ponértelo en la mano Miren mi reloj Sí Como reloj También quedaría Padrísimo Sí De pulsera Voy a ver Si tengo por aquí Algún Adorado De año Nuevo Aunque No No tenemos Muchas cosas Que luego Ni sabemos Qué tenemos O qué no Tenemos Sí Esa es Otra Otra Yo uso Por ejemplo El acetato De los Engargolados Ándale También Y es que El acetato Así que digas También Ay es bien Barato No mucho Por eso Usa Pero Si Consigue Ah mira Por ejemplo Cuando compras También Las Estas medias Perlas O los Brillitos Traen su acetato Este está Delgadito Pero me ha tocado Ver unos más Huesos Entonces Eso sí Es más Es cosita De que Le Lo que te Sirva Sí Sí Esto estaría Genial Y listo En la realidad Yo ya Terminé Y me paso A retirar Nada No es cierto Este es aquí El que termina Su examen Puede irse Sí El que ya Terminó Puede retirarse No Pero no se vayan Chicas No se vayan Y aquí Están Los dos Este es el que Hicimos ahorita Y ahorita Por ejemplo ¿Qué Herramienta O O Máquina Te gustaría Tener Así Si te dijeran Tienes Carta libre Para comprarte Lo que quieras Yo Creo Y ahorita Una impresora La mejor Que Que exista O Lo que esté En el presupuesto Láser O Impresora De Tanque Tinta Mira Si es Láser Y por siempre Me van a estar Pagando Los Cartuchos O como Se le llame No No es De cartucho Por eso Es láser O Si es De las De cartucho Si siempre Me Me Los van a Estar Es que ¿Qué es más Caro El láser ¿No? Que es más Caro El láser No sé La que imprima Mejor Ya El láser Es más Caro Si Lo único Malo El láser Si Si me lo van a pagar Por siempre Entonces Una impresora Si Si no Pues ya me conformo Con las de cartucho Si Es que Aunque Aunque es mi Cameo Tres O sea No No Le pido Más O más bien Yo soy la que no le he sacado todo el provecho Que las cameos son bien guerreras Si Yo tengo la Curio Que es más antigua todavía que la cameo tres Y ahí la tienes todavía jalando Ahí anda funcionando No creo que había año nuevo No ¿Tú qué herramienta quisieras así Ahorita que te dije Vale Te la regalo Y Difícil decisión Porque ¿Verdad? Un ojo tengo puesto Una Qué máquina Y un otro Ojo tengo puesto Otra Haciendo visca Mirando para un lado Y para el otro Me gustaría O sea Si Yo me pongo a pensar ahorita Qué máquina Me gustaría Tengo Una Que no tiene nada Que ver Con El scrap Entre comillas Y otra Que Bueno Tres Que si tienen que ver Con el scrap Por ejemplo La que no tiene que ver Nada con el scrap Me gustaría Una Cortadora Láser Ah Ok Si No tiene que ver Con el scrap Si Entre que sí Que no Ajá Esa Pero si También sería una Muy buena Elección Y Una que Otra que sí Tiene que ver Con el scrap Bueno en parte Pues sí Una impresora Láser Me encantaría Una impresora Láser Por lo del Foil Ajá Y Ay qué bonito Se ven las estrellas Cierto Están así Como orbitando Alrededor Del sol Digo Del reloj Es que se aparentan Que están ahí flotando Mira Esta quedó muy grande Vamos a ver Más Ahí está No tanto Poquito más que la otra Pero no tanto Para que no parezca Un cachiruro La estrella La estrella más alejada Del planeta Entonces sí Y después Por ejemplo La que me hace Ojitos También Solo por Su forma Nueva Que tiene O sea Ya no está Trabajando igual Que las demás De su De su misma Clase Es la Curio Pero ese es un amor Que no va a poder ser ¿Cuánto cuesta? O sea Cuesta Creo Que 11 mil pesos Creo que es ahorita Porque es la nueva O sea No es cara Pero Como Yo Enfoco Mi scrap En las clases Ajá No he visto Que haya tenido Tanta acogida Como que Económicamente No es una buena Inversión Para mí No Ok Sí porque Hay que pensar En 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 qué pueda Retribuir El dinero Pues no Claro Si no la vas a tener Ahí guardada Guardada Ajá Entonces Pues Creo que Esta que es muy grande Vamos a rechicarla Ahí está Pernurita Tan chiquito Mira Pero se ve Fíjate Ese sería Otro detalle Que llama la atención Así de pequeñito Porque trae Muchos detallitos Para los cupcakes Ándale Y ya nada más Porque no le hiciste Los juegos artificiales Pero Hubiera quedado Genial Bueno y eso Si lo cortan Sí 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 Dice Aquí no dice March La X2 Laser Ay no Si me regalan La X2 Laser Yo me muero Y me vuelvo A revivir Solo para poder Usarla De verdad Es carísima Muchachos Es carísima ¿Cómo cuánto? Creo que Está 50 Yo le digo A mi esposo Voy a ponerme A investigar Porque mi esposo El pobre Mi esposo Es mi cómplice Y cuando le digo Amor te cuento El pobre En su cabeza Dirá ¿Y ahora con qué Me va a salir Esta loca? Ahora que quiere Ajá Entonces he estado Viendo una impresora Porque bueno A él le encanta También el tema Máquinas Tecnología Y esas cosas Ya ven que Él tiene Su Su impresora 3D Que ya me la robé Hice tu misma Tecnología Y después le dije Que voy a ir a clases Y ya la manejo yo Ay está precioso Y cuando Voy a investigar Para ver Cómo es la láser Y así La cortadora Y cuando Vi el precio Dije No Es un sueño Como para 4 años Dentro de 4 años Quizás mi amor Fíjate juntando En el cochinito Ay qué bonito En tu mano Cabe Ándale Ponle una donita De las de cabello Y ya lo Ay sí O una O una también Como tú dices Una diadema Ándale Ajá Y del ladito Y de un lado Pones el reloj Y del otro lado Si puedes hacer Una botella O Más estrellitas Ándale Ay Sí Mira Aquí todo se reutiliza Muchacho Ándale Así Ya Ahí está Doble regalo Está el reloj Y la Bote ¿Quién estaba Haciendo De intercambio Regalo De vinos? ¿Fuiste tú La que estaba Haciendo Yoli Yoli Que decía Que necesitaba Hacer un portacaguama Y yo Y yo tengo Calas de papel Las caguamitas De papel Mira Mira Están las caguamitas De papel Los caguamas Mira Este es el vaso Que te decía Que estaba Armándolo Y platicando La historia Del arroz Voy a cambiar De cámara Porque si no Voy a estar mirando A otro lado Y Se me van a ir Los ojos Por cualquier lado Menos Por el que debería Ahora sí Ya está La tecnología Me trae loca Primero Pues listo chica Ahí tienen Dos ideas En tamaño Dependiendo Que quieran Diadema El reloj Para la mano Para las botellas O para el Originalmente El K-Toper Una Una fiesta Y le pones Un cangrejo Ahí Ándale Te vas así Mira Bien Año nueva Que te verías Te dices A la fiesta ¿De qué has venido? Yo he venido Del año nuevo Del año nuevo Ajá ¿De qué es tu disfraz? De qué año nuevo Año nuevo Ay Muchas gracias Está súper bonito Chiquito Me encantó Me agradó mucho Poderles compartir Lo mucho poco Que sé Y A ti que te haya quedado Así chiquito Me encanta también Hasta con un palito De De los de dientes Ajá Lo montaremos Sí Yo le puse las luces Compré nada más La diadema Con los De estos Del reno Y ya le puse Yo la flor Porque se veía Muy equis Y le puse Los foquitos Ay Está preciosa Cuéntanos Tus redes sociales Para que las chicas Pues Si han llegado Recién O si todavía No nos conocen Cuéntanos tus redes Para que te sigan Por Tanto por aquí Por YouTube Como por Instagram O Facebook O Twitch No te olvides Crear Twitch Voy Voy a tener que crearlo Ese sí no lo tengo Pero en Instagram Estoy como LaRana99 En Facebook También LaRana99 No Ahí nomás estoy como LaRana Y en TikTok Déjenme ver Cómo estoy Porque Como casi no lo ocupo O sea Sé entrar Ya sabes Nomás le puchas Y ya entras Pero Ahí estoy Creo que nomás Estoy como LaRanita Pero Ahorita les confirmo Ah Arroba LaRana99 Pero todo junto En minúsculas Y Aquí en YouTube LaRanita Escrapera LaRanita Escrapera Igual Al finalizar Este video Se va a quedar Grabado Y ahí voy a poner El acceso O el Enlace De tu YouTube Por si acaso Quieran los chicos También darle click Ya que esté todo grabado Y vayan Que salte también A tus cuentas Va Nos regalen un like En todo En todo Y nos sigamos Principalmente Sí Muchas gracias Ahí pongan Reproduzcan nuestros videos Váyanse a dormir Sí Ahí déjenlo toda la noche Uno tras otro Ya ahí en cadena Y se van a dormir Sí March agradece Por los descargables Gracias Sí Gracias por los descargables Porque Yo dije Bueno Es algo pequeñito Porque pues Fue súper rápido La invitación Y me salió Como un súper Kate Topper Y yo Wow Qué rápida Pero está rápido O sea ahorita Digo Estuvimos en el chisme Y nos equivocamos Pero pudimos rescatarlo Pero Concentradas Lo acaban En media hora Sí Está bien sencillo Es Obviamente Ya armado Se ve Súper espectacular Por las capas Que se juega Entre el foamy Y el acetato Pero Son pocas piezas Y nada más Hay que Ponerlas una encima De otras Y listo Está muy muy bonito Muchas muchas gracias Muchas gracias Por aceptar mi invitación Muchas gracias a ti Por invitarme Muy cómoda Muy contenta Dije Ay mi primera vez En YouTube Y todo salió bien Pues las dos Nuestras primeras veces Nuestra primera En vivo Sí En vivo Yo pensé que nada más Era como Instagram También le puchabas Y ya invitabas Pero no Sí tiene su chiste Sí Y súper bien Porque no hubo cortes Como allá Con el vecino Que ya nos trae Peor que no Vio tóxico Pues ya ves Lo que Te pasó Y que te dije Así rescátalos Afortunadamente Los pude rescatar Y ahorita Ya debería estar Subido el video Aquí en YouTube Toda Nuestra transmisión Con Denise Que me cortó El señor Instagram Pude rescatarla Y Ya con eso Pues Edité el video Junté todas las piezas Que ya ves Que nos botó Como tres meses Creo Y ya lo tienen Ahorita completo En YouTube Así que ya Oye pero ¿Y cómo lo descargas? ¿Sí te da la opción De descargarlo? Ah Eso sí no En realidad Te picas al video Y O a los tres puntitos Y ahí te dice Guardar video Y se guarda Tu celular Sí Es cierto Lo guarda Ya recordé Y ya después Ya del celular Pues ya yo lo paso A una computadora Lo edito en un programa De edición Y ya lo subo directo Ok Sí Tienes razón Ahí en descargar Pero es que no En todos los videos Aparece Pero sí En los propios Creo que sí Sí En los propios Sí aparece Entonces pues Con eso está Súper práctico Pues sí Bueno yo aparte Les quiero desear Lo mejor Para el siguiente año Y ahorita en Navidad Que la pasen Muy bien En compañía de Principalmente En compañía De la familia Los seres queridos Los amigos La comida es lo de menos Pero el punto De reunión Y el estar Todos bien Y sobre todo Con mucha salud Ya Estamos del otro lado Y para el 2024 Que tengamos mucho trabajo Sí Hago segunda Contigo Y mucha salud Están durando Ay sí Sí Muchas gracias Muchas gracias A ti Por acompañarme nuevamente Por aceptar la invitación Así Todavía Rápida A veces Que nos han estado Acompañando Que están por aquí Por YouTube Comentando O de espectadoras O de espectadoras Gracias No se olviden De seguirnos Tanto aquí en YouTube En nuestras redes sociales Que eso A nosotros Nos ayuda mucho Como creadores De contenido Ya saben Sus mensajitos Sus me gusta Comentarios Todo eso Todo eso Todo eso nos ayuda Bastante a nosotros ¿Va? Muchos corazoncitos Muchos corazoncitos En nuestros Instagram En nuestro YouTube Y ya que estamos Por Twitch También por ahí Vayan a buscar Ahorita ya Va a hacer su Twitch Para que pueda Podemos ir también Por ahí Al chisme También por allá Mi propósito De año nuevo Creer la cuenta Sí Y es súper fácil Es como un YouTube La única diferencia Es que Todo es en vivo Y el video Si se queda guardado Por dos Por semanas Lo puedes igual Descargar Y Y Se monetiza Más rápido Que en YouTube Que sea mi segundo trabajo Y no como trabajo Porque digo Al final Lo estamos haciendo Y qué mejor Que nos paguen Otras personas Por hacerlo Ya que para la cartulina Que si sale Parece en vivo Para la cartulina Pues ya es ganancia Es ganancia ¿Cierto? Pues sí Bueno Oye Y si hacen El K-Toper Etiquétenos Por favor Ay sí Del tamaño Que quieran ya O de los colores Que quieran Hasta puedo hacer Mi parche pirata Yo Muy nice Y si lo hacen Con Lo cortan A tijeras Que mejor Este Que nos digan Cómo le hicieron Para cortar Los fuegos artificiales Guau No Qué trabajo Existe el K-Toper Pero aún así Es mucho trabajo Pero bueno Que nos enseñen Cómo les quedaron Sus diseños Sí Chicas Ahí nos etiquetan En las historias O en sus polls Nosotros felices Felices de ver Cómo es que ustedes Con un mismo Archivo de corte O de O PDF Para las tijeritas Pueden crear cosas Muy muy diferentes Y padrísimas ¿Va? Gracias 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 Descansen Chicas Yo creo Que mañana A ver si Me deja Instagram Y me conecto También por Por Instagram Un ratito Para chismear Para también Contarles Que hemos hecho Este K-Toper Puedan venir a YouTube A ver el video Igual a seguirnos En nuestras redes Y así Pero pues Descansen Ya es Navidad Ya tenemos también Estamos veinte hoy Veintiuno Veinte Veinte Ya nos quedan Tres días Para organizarnos En casa En familia Y uno Para disfrutar Y el otro Para descansar De la disfrutada Oigan Esto Es que ahorita me acordé Perdóname Aquí pueden meter también Las uvas Para año nuevo Compren su escarchita Lo que decíamos De las brochetas Y meten sus uvas Está hermoso Si es una buena idea Carolina nos dice Hola Buenos días Desde España Aquí a las cinco De la mañana Lo veré A lo largo del día Ay gracias Claro Muchas gracias Por seguirnos Sí Bueno Estén Muy juntos Con mucho amor Con mucha alegría Con mucha esperanza Mucha esperanza De lo que De lo que venga Del futuro Obviamente Van a haber momentos De bajón Pero lo importante Es Cómo nos levantamos Así que pues Espero que Sus deseos Se cumplan Que Se les multiplique Como A todos ustedes Y como siempre Les digo Chicas La La inspiración Nos tiene que encontrar Trabajando Y si en algún momento Levantamos la cabeza Para mirar Qué es lo que está Haciendo el otro Que sea para Aprender Y para admirar Porque para envidiar Ya perdimos tiempo No nos sirve Tiene caso Sí Entonces Levantenme la cabeza Para aprender Y para admirar Va muchachas Y pues a seguir A seguir en el scrap Que tanto nos gusta Haciendo pues Todas las casitas Bonitas Con las diferentes Herramientas Esperemos tener Muchas más Esperemos tener Muchos Muchos Y que nos ayude A seguir Adelante Bueno Muchas gracias Nuevamente Por estar aquí Con nosotros Otra vez A seguir En redes sociales Etiquétennos Cuando hagan Sus toppers Del tamaño Que ustedes quieran Aquí Queda A su discreción El archivo Lo pueden encontrar En las historias De Fure Sí Igual Este Si pasa la historia Y ustedes Lo desean Voy a dejarlo Enlazado En la descripción De este video Por si Cualquier cosa Lo venga El próximo año El 2024 Ya saben Que pueden Solo cambiarle El 5 A esta estructura Y hacerle su desplazamiento Y fusionar Y listo Es lo único Que tendrían que cambiar En este caso ¿Va? Bueno Ahora sí Descansen Chicas Muchas gracias Nuevamente Por conectarse Nos vemos Por Instagram Bye Adiós Chicas Buenas noches Bye 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 Gracias por ver el video.